Me enviaste a reclutarlo aquella vez. ¿Entonces ya sabías lo que iba a pasar? Nunca se sabe. Espera lo mejor y adáptate a lo que tienes. Mi equipo es grande. Nada dura para siempre. ¡Danny! Desde que tengo memoria, siempre quise hacer lo correcto. Y la verdad es que ya no sé qué significa. ¿Pienso que pelea por nosotros? Solo pelea por usted. ¡Se acabó! Ahora, ¿quién vengará a mi hijo, Stark? ¡Fue un error! ¡Todos se equivocaron! ¡No! Tony, escúchame. Thor se fue. Thanos se acerca y no importa con quién hables o no. ¿Estás preparado para esta misión homicida? Sí, totalmente. La ira y la venganza, el enojo, el dolor, la desesperación. Todos son motivadores. Y en serio, aclaran la mente. Estoy más, más que listo. Estuviste a mi lado todos estos años mientras cosechaba el fruto de la destrucción. Y ahora que quiero proteger a las personas que puse en peligro, te vas a ir. Lo que harás, Tony, será matarte. Podemos ir a casa, Steve. Al fin, la guerra terminó. Imagínate. Señorita Potts, si encuentras esta grabación, no te sientas mal por esto. Parte del viaje es el final. Al fin descansaré y veré el amanecer de un universo agradecido. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Thanos hizo. Justo lo que dijo. ¿Qué has hecho? Acabó con el 50% de las criaturas vivientes. Código rojo. Perdimos. Todos. Perdimos a Stark. Estamos en el juego final. No soy tan fuerte como tú. Banner y yo hacíamos una investigación. ¿Qué afectaría al equipo? ¿Qué le daría fin? ¿No es esa la misión? ¿No es el porqué de pelear para ya no tener que pelear para regresar a nuestro... Recuerden de este lugar? Su hogar. Todos a mi posición. Tenemos compañía. No soy tan fuerte. Eres más. Tú y yo acabaremos con Danos. Sé que funcionó en este. Yo sé que sí. Porque no sé lo que voy a hacer si no funciona. El viejo ya lo dijo. Juntos. No se canjean vidas, Capitán. Nos vencerán. Nos vencerán juntos, entonces. Juntos. 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 Gracias por ver el video.